evaluación mirarme si le ponemos muchas tags si la gente busca el calen hoy un virus que van a no contar no va tío me da cuenta con el vídeo de dragon mom que le cambié de nombre y está varias veces y lo que yo busqué o sea tú lo eso para los relacionados creo o están baneando canales por lo de gastar yo he puesto tan normales aquí con los canales de desde allí con un joven cobert a que ando no creo que no tuvo más que tengo aquí las gracias primero que poner una ruta largo porque mirarme hoy el 101 estoy subiendo aquí tochamente en andar magician la próxima vez sí por cierto no tenemos que salir ahora un sitio donde hay la cuerda del sitio estaba llenísimo de pero bueno creo que le matado yo pero yo seguro de los dragones que no son tonterías y un bonito que seguramente sea el mío de madera uno normal esto aquí sí que hay alguien y se está dejando los dragos los dragones han y no y 90 de oro no eche high level pero mete que no con toda la comida más o nada buscando hay todavía no me la iba a poner yo hay mucho hay tomar la nota para ti oro que guapo que guapo el cadáver de los monos tenía dos no te ponen la llevas pero voy a hacer más frío para de que hay nada no lo siento ya muerto muy bueno hazlo venga si te hace ilusión a ver cuánto me pegas pero si es abajo ah vale vale ay nano no había tantos bichos sí sí ahora se complica la cosa es que estoy pegando a ti oh hay un hunter con poca vida mirarme tío qué asco de los dos dark aprendiz de tíos en el tibia no son tantos en el real son más abajo abajo a la derecha no abajo a la derecha se va a demon creo pero abajo a la derecha por cierto tengo tengo unos cuantos ring y collares de los ocho los de defensa ahí te estoy dando a ti ay muy bueno hay que despertar mucho para subir el nivel ay el nivel sí sí el arte fraternano toma por si estaba buscando la iti o para abrir el inventario ay es la pena no la p de toda la vida o pero la ay no me lo veréis conano ay yo tengo uno pero bueno ay ya que yo no tengo tanto maná como tú pero lo esto es que me voy a trabar a tu ya ya lo sé pero que no yo tengo otro además dura cinco golpes así que más frío espérate 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 hay dos bichos ahí me voy a poner un my ring de hecho ay un my ring maniga ay que estoy malgastando aquí el ring hombre venga nano ya ay si no me pegas a mi nano oh igual está ahí igual no bueno maldito ay pero bueno tú y sí ay ya ven al no todo es lo más que oh un jezo que te había sido que otro el año que tengo no es normal no es normal ya no me están bloqueando para coger loot maldito no da algo no sé de hecho tampoco queden a mí la cita pillate los pantalones esos son para energy no no eso que a dónde lo vas a vender no pilla lo llevamos a algún sitio con energy hay otro wall line creo que si había otro a la derecha vio los demos así si mira aquí está el teleport pues completada manito arriba si te gustó ay mirarme ya puedo soltar el duar ven si el hecho de mierda ay exhibirlo los ítems ay vaya espérate espérate que lo voy a exhibir yo también nada no venga para la foto ay mira pero bueno que has hecho aquí no puedo tirar no, ¿dónde está la bolsa? aquí voy a guardarla y las cosas ah vale toma te lo dejo con un bonito regalo con este vistoso el teléfono da para ahí sí, sí ese teléfono es por cierto la bolsa esa ¿dónde la has sacado? eso que es ay no puedo meterme la bolsa de aquí no, no te falta un premio no, no, no que yo ya tengo el no, no, no ay vamos a los demonios risa yo no tengo la bolsa esa ¿qué dices? no, 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 no los demonios supongo que nos matarán ¿estás metido ya? sí, no lo han tan buenos yo los mataba me pegan de 71 528 uff, pero no no les hacemos daño, tío ay ahora yo tengo aquí se ve no, no ahora viene el ramaje que tú tienes que pegarle con frigo, ¿no? no, creo que no sé tanto no, no, no con purgue de esa purga la baja de la ¿con qué? ¿con Dea? espérate me están llamando al porterillo no, no con Dea no ahora vengo ¿no? ¿tras? ¡Nanoo! ¿sabes qué te pasa ahí? ¡Nanoo! ¿me echabas dejando morir o qué? tengo que estirarte un CEO y no son precisamente baratos de mana oh, he subido dan oro, eh dan oro lo malo es que se juntan mucho, creo sí, bueno nos subimos nos quedamos por aquí yo aquí morí varias veces con el con el 200 y pico muchas pintas muchas suagas estoy subiendo creo que a nivel por bicho bueno, no sí, sí algo más no era mentira era bromuro no te trajes yo sí subió rápido pero bueno ya tenemos aquí la zona de hunt ay, 700 nano de cuando me igualas en damaje con ese con esa skill de pacotilla mi daño de color es rojo tu daño es una porquería ojalá ay, le gustaría ser transparente tu daño no, no, no vámonos vámonos a las escaleras nano a las escaleras pero a la derecha, ¿no? a las de baja claro vale, ya podemos ir, ¿no? ¿están todos ahí o qué? sí, sí están ahí espérate, vamos venga a base de espérate espérate es más frigo ahora muero cuando subo ¡fílico! ay, no, no vamos a sand corre espérate no, no no, no tienen toda la vida no ay, te moriste no, pero echan todos lureados aquí ¡uh! ¡uh! vámonos de aquí anda ay, vámonos a demon normales, hombre ay, no se ha respawné a toda la sala ay, pues claro ay, no me lo esperaba Warhammer ¡oh! ¡ay, te está pegando chaval vaya guaste de Assassin's Spider de chat sí bueno ay, no, no si tienes que irte para gastarte lo que quieras ahí está el guardador ¡está aquí! no, no me lo he gastado en esto en la Assassin's chat ay, está ¿me se oía? claro bueno, no me he gastado cinco manda la vara tocha de bueno relativamente tocha de a ver ¿alguien ha dado la vara una Hailstorm root? ay, pues búscala mientras yo mato todo lo que hay por aquí pero me gusta la que tengo en realidad ay, me la guardo por si acaso ay, me la guardo loco ay, me la guardo me lo que te muere ¡eh! ¡Lol, lol! ah, vale hay aquí un dos eso, insano ay, por aquí hay más cosas nada por aquí se va a la a la a la a la Ani Ani como pierdo tanta vida a ver, soy un poco tanque pues soy un tal Kale de pasación de baño ay, no, no, hombre ¿cómo va a ser eso? pero bueno un P.E.K.A. anónimo ay, F.E.K.A. anónimo ay, F.E.K.A. anónimo voy a limpiar esta sala para que puedas así ¿qué dices, M.E.K.A. anónimo ay, casi, casi ay, venga sal, sal quiero entrar ay, pero mira tío, ¿por qué no puedo usarlo? a ver porque está delante de una puerta ay, sí, es que no puedo entrar ¿ha visto, Ananimo? ay, pues en realidad es un frío ay, oh te has trapeado, Ananimo ¿cómo te quedas? ah, pero bueno ay, aquí el PvP ay, no, no hace aquí Utani Hurdown espera, qué risa Utani Hurdown Utani Hurdown ¿no? se dice no, no, no Utani ¿cómo es? no, no Exani maldita sea ay esa racha se cree que está la moda oh, que hay más aquí ay, Nano mira la Ani Ani alguien se ha oh, chaval a ver, pues Nano si sube esta gente hacemos el lío Nano, le doy le doy haz lo que hicimos, Nano ¿te imaginas? le he dado ah, ¿te imaginas que funciona, Nano? le he dado Nano, le he dado y me he cagado porque después no podía volver a darle al interruptor no, no, no vuelve a cambiar qué debilante no, 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 no ven por aquí ven por aquí ven a Ani a Ani bueno, vas a tener una trampa aquí y todo creo que por aquí al final hay un demon o algo de eso al final y al final dos minutos de vídeo para editar y cortarlos ay, exacto no, le ponemos música épica de Pulgan y ya está Pulgan ay, Pulgan ay, eh ¿cómo era el hechizo de cura, tío? Mutura sí ay, ya me curé ay, Nano pero a mí no a mí no me la has echado no, Mana no, Mana bueno, no ah, sí ya sé lo que dice pero hay veces que había dos que venían dos aquí hay otro, ¿no? toma el el loot, Nano para ti no puedo verlo, Flor no, no puedo verlo qué difícil no puedo mover ¿eh? ¿el qué? ay, Nano abre esta larga aprendiz la rana, no, no puede ah, Nano la rana es como una mochila ¿qué dices? reábrela ah, ya porque es una hay aquí un pie elemental no, no, me asustan un poco hay que ir con cuidadín por aquí oh, una katana comando katana this is the hole comando katana vuelvo to the mixtape eh, eh erin ay, estoy un poco giñado, la verdad no, no, yo te cuido ay, momento tenso, la verdad trofe elemental la verdad es que veo ahí todo el fuego y no, no no me suena de que fuese así, tío nada nada poco pies de plomo nada no, pie de plomo yo en vez de ir oh, vale aquí arriba aquí hay demon aquí hay demon pero dentro arriba vas adelante oh, hay un demon ay, me hecha el utamo así, risa de un golpe me pueden matar ¿no? no, no te vas a dar un golpe ya no, venga dale arriba seguro vamos, que nos vamos eh, que subí vale, pues vámonos aquí pero ya el pablo no, como nos ha encontrado, tío no, 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 no no, no, no no tengo mana, eh no tengo mana no, 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 no me mué, cuérate cuérate que te muére es tibilín es pablo, tío ¿qué hace pablo aquí? ¿cómo nos ha encontrado? ¿cómo puede ser? ¿qué dice, tío? increíble tibilín o de al 100 one estamos que hago con esta montura tío no la he liado que me existo para mí para los niveles hay 90 no se puede atacar y ahí elemental y y vamos para allá algo que había subido diri o podría estar viendo de mi tablet el directo que pablo como tiene aquí las multicuentas y salas de kaiti es complicado meterlo tengo por lo menos tres pablo de chintos pero bueno como nos ha encontrado nos ha estado echando ex iba no pasaba por aquí como las encontrabas echas y va pero bueno que pues ya por ejemplo ay ay pero bueno que es fácil tanquea no de la ni risa así con un paradín delante o así sin mirarme por ciento las setillas cogerlas que es la mejor comida del juego y los vemos eso ya hacemos vale no nos puede entrar al de abajo que ha reaparecido porque estaba el último piso ya la mancha de mirar y por qué se mueve tanto hd montilla un demon inquieto que esto está a tu bugger anda quitarlo de en medio que el resto tiene pociones yo creo que no tibili maldito tibili maldito mirarme por aquí creo que ya no hay más de monina bueno no lo sé no lo sé así que vemos ahí hay un demon bastante toxo arriba hay un demo ok pues vamos no nos vamos nos vamos turnando pero por aquí por el otro subo a ver espérate es que me falta me falta un poco de experiencia para subir y restaurar el manga vale nano si no subís cabrones suerte que no tengo manas hay subido no matéis a los fiel elementos tío se mueve mucho no podía tarjetear se están quedando tú por cierto me muero me muero me muero me muero me muero subí de nivel no lo es zeta como lo llama arriba que hay no se puede subir boogger no usa el el piquito ay estaba en chanda miradlo no compartimos experiencia no se si por moyen o porque pablo no tiene suficiente nivel yo sí lo tengo puesto en compartir es porque estábamos separada no lo hemos hecho la que se comparó si podemos hacer eso para lo que eras la verdad tiene si no está haciendo vamos a hacer de mons y él hay de mons y él vamos a hacer eso pulga de la mole ni perchaval no es como hoy y no 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 y la plataforma y la clica está revolución para lo venga canta tu parte hombre pero cómo puede ser de la purgán si yo me quedo pellado bueno que es el aj no me habrás echado un adán a ni de eso no es que hay frate que lo voy a quitar con skill o aquí un nota muerto el mío el nino abuser y la clica está revolucionada donde vaina nos tipo por decirle a pj que nos dé su cuenta a su amor nosotros y por cien alcalde no calen lo siento perdóname mamá no quiero mantener esas lágrimas estoy tanqueando curarme y y y y y y y y pero bueno pablo como puede ser tan tan que hay un calumbrador de estos calumbradores un candelabro otro guard lo otro no hay por claro por supuesto el salvador y no maldita y eso un par de cd para apurar bueno qué gracioso casi le doy a exit 30 por cierto tenemos que ir a un sitio para sacar loot a poder comprar blessing por lo menos no lo intenté antes pero no se puede que pasó al faraol que lo mueve si no metas de asesino hay pablo mira mi shielding la clica está revolucionada habrá hecho de paulo los demonios estos estos hay esperemos para lo que vas a te cerrado la puerta o la mucha experiencia para él como lo matamos pues no 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 pablo está ahí pablo y puesto una de buena vida y alante pero bueno qué gracioso por si nos movemos que a lo mejor muramos no y aquí tengo un nuestro de sting a bolet a mí es que se me ha conseguido tío me lo encontré por el dp yo voy a ir subiendo a esta mierda de echar a lo sube sube y mete ariel a la vuelta para meterlo y en eso me mata como que darte la vuelta que haría metros que ya me lo sé de esto tiene ahora tengo eso no bueno si es ruida pero que no sé el nombre digo a ese vuelo más frío creo que no puede echarlo ya es como que no puede echarlo así que sí puede echarlo ya que es nivel o no sé si a partir de diversión o lo que seas pero bueno cuánto daño pero yo no tengo manas tengo 100 de manas o pablo este vídeo y el otro también está con vida amarilla a lo largo que pueda no dinero guapo guapo dinero deja de hablar de mí hay que quitar las voces y aprovechando que el tibia no tiene el sonido no nos vamos a perder nada baja chief ponemos la canción de ruina pero bueno hay pablo por ciento puedes meter los gran frío que no son tonterías el gran frío pie no de concentrado claro 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 pero bueno que ítems tan buenos tenías hoy pablillo está revolucionado como veían mucho moribos eh ay tranquilo ay 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 mirarme a ver nos va a marcar aquí un estribilín ay con letras de asesino aquí no le templan las voces oh piggy bank oh ahora no rompemos nada en directo el knife opa aquí sube súper rápido y nos cuesta matarlo ay nano si tuviese aquí un tanque de verdad un real tank ay no no que yo tengo tanto shielding como un ek ay si una pena que no tengas los oh nano si oh que has ganado nano ay he ganado 40 de oro nano por ti pero bueno muchas gracias yo soy este vilín y vasquil el vide ay por cierto me hablo no moro no no sigo teniendo sigo teniendo en el perfil del ek ay el chivilín no no el echado ese de de llampie muerto ay el mítico nano nunca cambies es porque para lo estar aquí de vuelta para recoger sus ítems no hay sus 100 huevos madre mía los huevos ay mirarme que pena que no puedas atravesar las cositas ay vaya hoy caleta revolucionado no te traes la mandanga que se escucha eh vulga vulga vamos a tener la muerte durando con trap y bailando ahora viene otro una noche los gatos se mueren no es la misma estatista que camisaria oh que subimos de nivel tío si lo matamos ruina te he salvado la vida ay pero bueno ruina pa tu prima bueno no cometes no estoy echando a milarme ay con letras de asesino ay nano bonito bot ay a ver nano estoy esperando aquí a ver si sacan uno como el emulador de la 3DS yo lo espero ay pero bueno que suerte tienes que tengas un hermano ahí tu poco mi oso ay tengo toda la suerte que ya lo he jugado nano ya lo he jugado y me lo he pasado tu no pablo porque no te lo has pedido tu yo lo pedia pablo tiene la 3DS la tengo yo la suya claro ay pero bueno ay ay tengo la 3DS de mirarme tengo su 3DS tío es que es que así ha visto por el hermano si más o menos si aquí se sube mucho y no es difícil matarlo ay ya tenemos el spawn roto tío ay pues la verdad es que si uy ay mirar porque te lo tanque a su pero no si aquí le tanque one porque ya está limpia ya está el nivel nivel estoy teniendo el pie la verdad es que ay la verdad es que yo prefiero no tanquearme la verdad ay nano pues entonces no vayas primero azúcar mirarme ay pero voy grillado ay voy acicalado como si iba a la traje bueno menudo menudo luz sabe que volver va a ser la risa ¿qué? volver va a ser la risa no si estamos al lado ay si nueve veee ay oh oh otra otra ay otra manata hay una poti de manana no se te olvida he pegado 800 ay como tú como tú no me lo hacen esperas esperes la asaxin in speed asaxin speed que has pillado ahí nada ¿no? ay no vayas miradme miradme oh de 900 ay es que son flojos son débiles a estos si es que tú tienes que ir viendo a ver lo que al hielo ¿no? los verdes son débiles al hielo creo y estos rojos son débiles al terra ay lo que te dije antes nano quería decir con lo de con purgue quería decir eso purgue como de purga de veneno de de ruina ay ruina ay ruina es un chandar finoso chinoso ay un chandar coxina de 500 ah pero bueno pega de 300 nano hay una diferencia ¿eh? menos mal que tengo la pinta compartida que dice espérate ¿quieres que pegue bien? bien toscho ah pero tampoco quiero que mueras no 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 si llevo si él si con esto es con lo que más pego que bíceps oe eh no eh te están quedando cosa maldad ay venganlo de 842 ay pues mira mira 500 y 300 ¡Ping! 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 pero bueno 500 y 300 te falta ojea del que te cuide ay pues claro yo no ahora no puedo usar el skill de curación ya no me voy ay no es que con el utito tempo este 15 chaval 115 el señor hay 115 también ay nos hemos igualado mirarnos bueno hay que buscar ay Pablo ¿no sabrá una pues tocha para hacerlo o no? para que de visto ciudad al canal claro la de 10k ay no hace falta una que raiva el canal la verdad ay si si se ve que lo de trapeando noob y y ay no me acuerdo como se llama tío el de a destrae es matando el de a destra y mirarme ay estaba tanqueando ay estaba tanqueando lo del voto ay que dices ay todo era tito msi con su skin legendaria ay de la que te muere me muero yo no me ccoo me ccoo a cambio al agro creo ah bueno tío no dan ni que bueno tío que es esto ay dan ex buena todo bueno no podía ser bueno yo creo que estamos preparados para subir a la de arriba oh zombiare oh pues vamos a ir para allá no no oh chaval el cerveza está he hecho hecho el otro día me metí no quería ni jugar ni nada me metí en lo para meterme en el monk hace vida cotidiana en el cibia oh aquí hay un nota acex acex 368 ay no no mira se ve para arriba no no la he ido ay 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 dile bye bye y nos vamos con el rabo entre las piernas sorry que viene en serio si vale nano está viniendo vale estamos muertos ay estoy muerto mirarme nano estoy trapeado ay está trapeado mirarlo nano nano ha muerto nano ¿quién? ¿quién? yo 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 ¿por qué? ay no la has roto como la has roto ay nano con skin legendaria ay estoy de nivel nano y me voy de aquí corriendo corre nano sí que me ha seguido hasta la salida eh me ha acompañado amablemente ay me ha invitado a salir de su zona de junta por cierto ay me estoy muriendo de hambre mirarme como el caro de verdad nada no que dices se le ve hermoso ay se ve fuertecito apretadito apretadito ay estoy apretadito mirarme ay como el monk ay pero bueno ahora hay que ir oh de mil chaval ay pero bueno ya es aquí oh chaval esto seguro que se vende caro bueno ahora hay que hacer una incursión para conseguir dinero 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 ay ay monimax ay pues habrá que hacer su neca tío habrá que pedirle al ACCE que nos dé su cuenta ¿a qué nivel se pierde el bled? al 100 288 pues si el h al 100 y no ha muerto todavía tengo bled tienes bled y si mueres y vas al 99 como ha bajado a mi sigues teniendo bled ay que raro que raro mirarme ah pero bueno pues tío en la zona esa la tocha para subir madre mía tío ha dado todas las espadas que hay en el juego que pena que no tengamos aquí un ECA a nivel 20 ¿cómo se sale de lo de los zombies eso? ¿cómo has entrado? ah vale vale a ver se ha abierto pero ¿dónde está eso? ¿cómo entras? en el DP o chaval corre corre enano en la sala donde se hable offline trainer y eso al fondo han abierto la puerta oh qué guapo corre te puede matar te puede matar la gente sí claro ahora yo yo entré en uno que era stand alone ay oh como el stand alone o de las man standing eso no es lo mismo no es lo mismo ya no es lo mismo ya no sé ay he faileado mirarme ay es que el título de verdad invita a la pelea pues no era de tenía que estar en una en una sala y el último que quedase ay como su nombre indica ganaba quedan 28 players porque había empezado si se ha empezado pero no 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 que quedan 28 huecos corre 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 no que no hay no se pierde sin hombre que es un mini juego tío vamos a ver de blessing ahí no tendría ningún sentido en la sala no se pierde ay pablo te quieres meter en un sitio muy guay ahora después de lo de los zombies quiero recuperar el man a mirarme ay está grillado como si te va a traer ay la verdad es que no me extraña que te ganes no se agarrar contra ti ay pero que dices yo soy el caled ay el capo abartad tío ay bonito NPC le ave que típico de este juego se echaba de menos la verdad tener que irte con las orejas rachadas si subo el vídeo ya verás que el emigrante cuando estaba trapeado echando mesuras me he quedado sin mana y no estaba atacando a nadie estaba trapeado nada más curándome y diciendo soy trapeado no quería echar ninguna área para no ponerme en peca ay ya verás ya verás ay estaba un poco oxidado sabe yo no tú estás adentro Pablo ay pues bueno después repartimos el loot ya está ¿no? no voy para allá ay venga voy a poner el energy ring ¿no estás nano tú? soy a nerd de pena no a salvo con letras de asesino no este no es donde está el evento tío ay darme mi dinero mirarme ¿qué? no puedo meter menos nano si ha empezado ya ¿cómo te vas a meter? ay es que no sé cuál es el teleport tiene un cartelito al lado pues tiene todos carteles no 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 todos no tienen cartel si por el que estamos para abajo sin cartel no la han cerrado nos hemos quedado como con estos noobs me han sacado mica porque ha perdido Pablo ¿te lo tienen que matar? no sé no tengo ni idea ah vale te tiene que tocar el zombie ah claro para hablar ha pedido tu oportunidad pero el zombie es alguien no 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 ¿por qué no? sí vamos a recoger las ganancias de venga papiles fuera sí creo que voy a coger las murphs que hay ¿verdad? nano you are the ades no no ay nano que es una una predicción nano de tu futuro eminente hola dragon laces se vende se vende toksha oh me saca cuatro crystal aquí risa ay no no el vampire se viene viene muy bien para venderlo la verdad ¿la has vendido? madruna no es un río ay me da miedo me da miedo salir a comprar la verdad creo que voy a yo compré un par de vecinos me han matado tengo que hacer un encargo aquí a alguien que es que están los rotas en peca pegándose tío ay pablo mirarme ay venga corre yubif se está pegando la tienda tío ¿qué es esto? ay ya lo han matado muy bien me gusta el perro me gusta movita el ¿qué tal? la verdad es que no tengo mucho mala para aguantar pero bueno mirad hidrade a ver suden ve a te rune el perro perro déjame tranquilo amigo estibilín estibilín ay que está por si muero cogerme el loot ¿no amigo? eh sí bueno ya tengo un favor ay mato perro great fireball rune avalanche rune son las tochas ¿no? ¿o no? ay pero bueno ahora se ponen peca y te mata me mata a mí a comer a comer ay pues no voy chapando y seguimos después ay pues yo me voy entonces al trainer ¿cómo lo veis? no pues no me voy al trainer porque no tengo la eh porque llevo ¿cómo se llama? hay poca kill la pues no pues no te vamos a llevar a Pablo al sitio te chora no está está full ya de gentuza ay Pablo mira por aquí por aquí por aquí por aquí no por aquí no era ay pues nada nada aprovecho y me quedo aquí no no que sí hombre es aquí ¿dónde estáis burgundis? ay a ver aquí sí ah vale elixir ¿para qué es? ay tú métete métete no no este estoy matando elixir se va a morir está malito ay una nueva por civilín oh oh no civilía muerto ¿qué dice? no ha muerto estoy aquí ay Kaleh Kaleh no 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 que no tengo más hombre no hagas eso ay ahora que te puede esperar sin poder te empeco ¿qué? ay no no te vas a morir no solo eso Pablo sino que si muere oh oh no me maté no no me maté no no estoy en peca como que estás en peca no puedo moverme lol chaval ¿sabes por qué estás en peca? ¿por qué? creo que salió con el veneno mira el veneno nano llevo el veneno lol lol nano me matarás ay te mataré no ah pues nano me voy a comer ay nano voy a subir el directillo y cuando venga quiero verlo ay ok ok entonces lo chapo no No, no, no.